¡Suscríbete al canal! ¿Y por qué os digo esto? Pues una pequeña conversación que tuve en el canal con alguien, muy breve y muy pequeña, que me preguntó, ¿bajarán más las altcoins? Y yo les dije, no me cabe la menor duda de que sí. Y su respuesta fue, pues vaya mierda de mercado. Claro, mi respuesta posterior fue, si no conoces el mercado, es normal, a mí me parece maravilloso o fantástico o algo así. Esa fue toda la conversación. Entonces, claro, efectivamente, el mercado más peligroso que hay es el que desconoces. Y este mercado per se es altamente, altamente volátil. Puedes perder tu dinero en 10 minutos, también puedes ganar, pero evidentemente. Pero las mismas posibilidades que tienes de ganar, las tienes de perder. Ahora, en tanto en cuanto desconozcas el mercado, ya tienes más posibilidades de perder. Desconozcas cómo funcionan muchas cosas de la macroeconomía y la economía en general. Ya tienes más de perder. Empiezas a sumar todo lo que desconoces, o todo lo que desconocemos, todos, y tenemos más probabilidades de perder. Claro, si a eso le sumamos encima la cantidad de cosas que se producen por detrás nuestro, que no salen ni siquiera en las noticias, el riesgo es altísimo. No solamente en este mercado, evidentemente en todos. Cualquier negocio, por muy bueno que parezca que vayas a hacer, es de alto riesgo, siempre. Claro, fijaros que el de más bajo riesgo del mundo, que era la deuda de país, que ahora los bonos, que tal, y fijaros lo que ha producido. La crisis bancaria de los bancos pequeñitos en Estados Unidos. Bueno, y algunos no tan pequeñitos también en Europa, que se ha ido al carajo. Claro, por exceso de exposición a un producto financiero, aunque sea el que vas a cobrar seguro. Y mirad, les ha hundido. Con lo cual, hagas el negocio que hagas, conlleva riesgos, y este es de los más peligrosos en cuanto a riesgo. Al menos el riesgo económico. El riesgo económico, que afecta al riesgo psicológico, que afecta al punto familia, que afecta al punto trabajo, que afecta al punto todo, porque te tiene preocupado y te tiene con el coco comido. Con lo cual, si no estás a gusto, salte. Si no lo conoces, salte. ¿Por qué? Primero, formate, aprende cosas, y después, si quieres, haz algo. Pero, por el hecho de que vayan a bajar las altcoins, ¿por qué has entrado en un mal momento? Yo creo que me he hartado de decirlo, ¿vale? Y por eso no hemos seguido con la cartera. Llegará el momento en que la retomaremos, ¿vale? Pero no quiero hacerla, ¿por qué? Porque sé que van a bajar. Pues, mi creencia. ¿Me puedo equivocar? Por supuesto, me equivoco cada día. Y no estoy dispuesto a que haya gente que entre en una cartera, porque sé lo que pasa, porque sé lo que hacéis, cuando puede comprar más barato. Ya está, tan sencillo como eso. Bien, en cuanto al resto, lo que decía, ¿no? Protegerse de los riesgos es esencial, pero de los de verdad. ¿Cuáles son los riesgos de verdad? La salud, eso es importante. El amor, la familia. Eso es importante. El dinero se gana, se pierde y se recupera. Hombre, las penas con dinero son menos penas. Comenzamos. Suscríbete y dale a la campanita. Vamos a tomar por culo. Otro día más que mi niña nos dice, nos vamos a tomar por culo. Pues sí, un poquitito. Pero, sin embargo, vemos que los mercados tradicionales no se van al carajo. Ahí tenemos al SP500, manteniéndose en la parte alta y muy pegadito a la zona de resistencia. Ojo al dato, ojo al dato. Yo creo que, de momento, si no perdemos la EMA 20, que nos haría irnos, bueno, pues a la, yo creo que a esta línea de tendencia, todavía podríamos hacer un mínimo en la zona de 50. Igual que aquí subimos, hicimos un bajo más alto sin llegar a tocarle esta línea de tendencia. Hicimos un bajo más alto que la anterior, tocando la línea de tendencia. Ahora, pues a lo mejor, sin tocarla, podríamos llegar. ¿Para qué? Para aprobarse, yo creo, para el lanzamiento del día 3. Día 3, que ya sabéis que hay datos. La semana que viene, tenemos datos del PIB, el 27, el 27 de datos del PIB de Estados Unidos. Nos queda una semanita, así que a ver qué tal es, qué tal nos deja ese día 27 para el fin de semana. Yo creo que va a ser muy, muy interesante. Y bueno, pues los mercados tradicionales no están mal. Y a pesar de que a mí me toca mucho las narices el tema de los medios de comunicación, yo entiendo que tienen que llamar la atención, con grandes titulares, ser catastróficos, porque eso vende más y todas esas cosas. Pero empiezan a aparecer youtubers Q3. Y oye, pues no sé, de vez en cuando todo nos gusta llamar la atención. Es normal porque, oye, queremos que nuestro ego, pues, esté en su sitio y esas cosas. Pero, no sé, yo aquí no veo un hostión tremendo, se ha ido el mundo a la mierda. En fin. Bitcoin, sin embargo, por otra parte, está pegándose un tortazo de ya más o menos, desde que tocamos la resistencia por última vez, del 8,90, prácticamente 9%, desde máximos un poquito y me tomas, desde máximos cuánto llevamos, un 10 y pico por ciento. Vale, a partir del 11% suele ser una corrección típica, muy típica de Bitcoin. Creo, creo que, a ver, para mí, el, bueno, para mí no hay que, vamos a hacer un dibujito aquí, mira, aquí, que aquí lo tenemos bastante limpio. Este, ¿cómo está? Ah, este está bastante limpio, este mola. Como está limpio, pues vamos a hacerlo. Vamos a quitarle cosas para no tener aquí ruidos. Tenemos, en principio, simplemente esta zona de soporte. Tenemos otro, un poquito, un pivote aquí, otro pivote aquí, ¿vale? Que, bueno, no lleva a las zonas, pero bueno. Por debajo no vamos a darle de más importancia a lo que no hay que dárselo. ¿Dónde tenemos, ahora mismo, la zona de soporte más importante? En la zona de los 24,5, 25, ¿vale? Más o menos, más o menos, vamos a tirarlo de una forma... Ahí, sí, uy, va, de color rosita. No, 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 esto es solamente para nuestra Rose Line, no puede ser. Vamos a ponerlo en verde, porque es un soporte. Venga. Tenemos una zona de soporte, es un poco amplia, tampoco demasiado, pero bueno, la zona de 24,5, 25, ¿vale? Ese es el soporte natural, ¿por qué? Más inmediato que tenemos. Pues fue una resistencia muy importante, caímos, fue otra resistencia muy importante, caímos y lo hemos sobrepasado. ¿Qué es lo normal cuando sobrepasamos algo así? Hacer un pullback. Vale. ¿Qué margen tiene esto? Pues desde estos máximos hasta este apoyo que tenemos aquí, en la zona de 26,700 aproximadamente. Vamos a ponerle aquí esto, ¿vale? Más o menos. Voy a ampliarlo para que se vea mejor, sobre todo porque hay gente que va con el móvil y no lo ve muy bien del todo. Bueno, pues ahí lo tenemos. 26,795, 26,800, me da igual, ¿vale? Bueno, pues este punto de pivote de toda esta zona, pues puede ser una zona de soporte. ¿Dónde tenemos marcado también una zona que yo creo que sería de acumulación y demás? Bueno, pues ahora mismo toda esa zona que hay ahí. Es la zona que no debemos de perder, evidentemente, la de 24,5. Eso no hay que perderla. ¿Bajar a 26,7 aproximadamente es algo raro? No. No, no, para nada. Es algo totalmente normal. ¿Bajar a la zona de 25, 24,5 es algo raro? Tampoco. Es algo totalmente normal. ¿Por qué en esta zona que fue apoyo, 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 se apoyó en toda esta zona? ¿Vale? Como zona, ¿vale? No en una línea exacta. Caímos. Cuando subimos, bajamos, nos apoyamos, pasó algo, ¿no? Solamente que hicimos una acumulación importante, ¡boom! Lo que se tradujo en otro disparo. Pues ahora nos toca hacer un movimiento similar. Retroceso hasta zonas, oye, pues en las que haya más liquidez, en las que haya dinerito y podamos volver a rebotar. Ya está. Pero, sin embargo, hay un catastrofismo que yo no lo entiendo. Entiendo que vende. Entiendo que vende mucho, pero la realidad es lo que tenemos que ver. ¿Cuál es la realidad, y vuelvo a lo de siempre, no? En este movimiento que estamos haciendo. Tenemos un mínimo y tenemos un máximo. Tenemos un mínimo superior a lo anterior y tenemos un máximo superior a lo anterior. Pues ahora lo que tenemos que hacer es un mínimo superior a lo anterior. Punto. Punto pelota. Dice, ¡ay! Es que eso es en el largo plazo de tiempo, lo está leyendo en diario. Pues claro. ¿Qué quieres que lo lea? El mercado, la tendencia de mercado, la vamos a ver aquí. La podemos ver incluso en semanal alguna vez. Si esto lo ponemos en semanal, lo vemos también muy claro. Yo creo que las zonas de resistencia que ahora son soporte, están marcadas en la zona de 24,5 y 25. Cierres de semana en 24,5, máximos en 25. Aquí tenemos un punto de bivote. Aquí tenemos otro que no hemos llegado a tocar, el de 32,2. Y que es una zona que fue también un cierre de soportes importantísimo. Entonces, claro, con todas estas mechas que tenemos aquí antiguas, que nos hacen de resistencia, pues lo normal es que lleguemos, toquemos y bueno, pues nos vengamos y retrocedamos. Es lógico. El peligro está en el cierre semanal. Que un cierre semanal abrazando al otro ya sabemos lo que hay. ¿Pero pasó algo en estas dos semanas? ¿Pasó algo en estas tres semanas? ¿Para luego rebotar? Yo creo que no. Entonces hay que tener un poco de tranquilidad, un poco de paciencia y no estar pensando, ¡ay! Ahora quiero salir, quiero entrar, quiero... Que no pasa nada. O sea, personalmente estaba en un 30%, ahora estoy en un 35%, ¿por qué? Porque en 28 he hecho, venga, un 5% extra. Lo que vendí arriba empezó a, pues, coger un poquito más abajo. Si cae, si cae de esta zona a esta zona que tenemos aquí marcado aquí, entre los 25 y los 26,7, pues ahí compraré algo. No sé exactamente en qué punto, depende de cómo vea el mercado. Evidentemente, si cae más abajo, pues más abajo para eso está esa liquidez. Bien. Pero bueno, esto ya son decisiones muy particulares de cada uno. Y cada uno tiene que pensarse muy bien qué hace, qué no hace y cómo lo hace. En cuanto al mercado de 4 horas, vemos que tenemos un RSI ya bastante desgastado. Bueno, vamos a verlo en diario porque es interesante ver cómo se está acercando a la zona de 50% a la zona en la partida y la cual en un momento de edad podría empezar a rebotar. Normalmente suele perder un poquito, lo gana luego y empieza a subir. Puede ser, pero no tiene tampoco por qué darse, ¿vale? 4 horas sí, que ya llevamos un toque y dos toques. Hay aquí un doble punto. Puede ser más para abajo, pues claro, y fijaros cómo hizo aquí. Nos fuimos abajo. O sea que, de momento, relax, bastante relax en ese aspecto. Y en el rango horario sí que nos hemos ido de madre porque fijaros la cantidad de dientes de sierra que ya hemos hecho. Y esto es lo que nos dice, no puedes estar trabajando con un solo indicador, porque un indicador es eso, simplemente un indicador que, bueno, tiene un 10%, digamos, de fiabilidad en cuanto al total de las tomas de decisiones. Por ejemplo, para mí el RSI es un buen indicador, pero es un 10% de mi toma de decisiones. Para mí es mucho más importante una zona de soporte, la ruptura de una línea de tendencia, la ruptura de una resistencia, es mucho más importante que un indicador RSI. Evidentemente esto me dice, bueno, pues está sobrevendido el mercado, pero claro, en una hora. Me gusta bastante más el alerts. ¿Por qué? Porque lo veo en rojo y digo, si está en rojo, y sin pasar de esta a otra línea, pues ni de coña voy a más. Voy a esperar a que esto empiece a subir y empiece a pasar esa línea de punto rojo que tengo marcada. A partir de ahí, junto con otras cosas, cositas, pues tomaré decisiones. Pero no la voy a tomar solo en base a esto, ni de coña. Ni de coña. Entonces, por eso digo que es muy peligroso el mercado. Si Bitcoin baja un 10%, ¿cuánto bajan las altcoins? Espero vuestros comentarios. Porque a ver si alguien, la gente que lo ve y la gente que ha comprado altcoins, pensando que era la panacea y que se iban a hacer ricos en 10 días, y ahora pierden todo su dinero, o una parte muy importante de su capital, pues se dan cuenta de cuáles son esos porcentajes que veis vosotros de caída, de si Bitcoin baja un 10%, ¿cuánto bajan las altcoins? A ver si enseñamos un poquito a la gente la percepción de esas cosas, que creo que es importante. Bien, en cuanto a los futuros de Bitcoin, ¿qué pasó? Pues que simplemente este gap que teníamos aquí, hemos llegado, lo hemos cerrado, y ahora estamos yéndonos para atrás. Esta zona de soporte, que ya lo hemos marcado anteriormente, el gap que como zona de soporte es muy amplia, línea de soporte 24,5 o 25, pues bueno, ahí está, la tengo marcada aquí en los futuros del CME. Pues a ver si le hacemos mucho caso o no le hacemos mucho caso, ya veremos. Por su parte, Ethereum. Fijaros, catablón, 1.276. Lo suyo, igual que con Bitcoin, ¿cuál es la zona de soporte natural que tiene importante? Pues yo creo que la tenemos bastante bien marcada. Aproximadamente en entre 1.759 y 1.689. Vale, pues ahí es donde debería de venir a toparse. Para coger gas, coger ahí, reposar, que llegamos. Es que claro, ya no voy a contar este mínimo. Desde este arranque, llevaba una subida del 83%. Y ahora resulta que cae un 12%, está, vaya, se ha ido el mundo a la mierda. Venga, hombre, por Dios, seamos serios, ¿vale? En cuanto a nuestros indicadores en los medium caps, los índices, ¿vale? Yo digo indicadores porque los índices los utilizo bastante como indicadores. Dentro de esta zona de máximos y esta zona de mínimos ascendente que tenemos, estamos llegando a la línea de tendencia. Vamos a ver si la perdemos en favor de un pullback y en cuanto a las big caps, ¿vale? Hay algo bastante parecido. Lo que pasa es que en este caso sí que se rompió esta zona de triángulo ascendente, sí que se rompió esta línea de tendencia y ahora lo normal es que se venga a hacer un pullback a la zona de los 478 puntos que tenemos aquí marcada con esta línea horizontal. Una vez que haga esto, el mercado de big caps, es probable que sí que tengamos un rebote. Si el rebote no pasa de estas zonas que hay aquí, 523, 525 puntos aproximadamente, podemos tener una estructura similar a una especie de hombro, una cabeza y un hombro posterior que nos manden más abajo. Pero eso tendríamos que verlo si esa formación es así. Lo ideal es que tenemos mínimos ascendentes, mínimos ascendentes, máximos que empiezan a ascender, máximos ascendentes, con lo cual ahora deberíamos hacer un mínimo ascendente con otro máximo ascendente posterior. Y esa es la realidad. Mínimos que siguen superándose y máximos que se siguen superando. Punto. Bien. El total market hoy, evidentemente, cataplona, haciendo una figura muy muy similar. Y la dominancia de Bitcoin, bueno, pues es una zona de indecisión, pero verde. Esto va en detrimento de algunas altcoins. El dólar index estaba en verde, no sé, ahora, bueno, pues mira, se está aquí como dando un poquito la vuelta. Se ha vuelto a topar con la EMA 20, otra vez, pan, y para abajo. De momento, mientras no pierda nuestra línea de medias, podrá intentar atacarla de nuevo. Ya veremos cómo reacciona. En cuanto a las altcoins, bueno, esta mañana he jugado con K, que estaba haciendo una subida más o menos maja. Y sobre todo porque vuelve a una zona de posible compra. La última vez que la marcamos con la línea de tendencia de ruptura fue una compra excelente. Desde aquí nos fue al alza un 49%. Bueno, un pelín más, pero bueno, más o menos. ¿Qué tiene Cake? Que es en diario, es muy tendencial. Fijaros cómo aquí hizo este mínimo y subió. Pero, ¿qué pasa cada vez que toca la zona de 30? RSI, que rebota de una forma bastante importante. Este punto rebotó, ¿veis? Tocó aquí, hizo este arquito, pom, pom, y se hizo un 50%. Esta vez que rebotó aquí, ¿vale? Desde que tocó, no desde que estaba al lado, desde que toca y rebota, evidentemente se fue bastante arriba, pero no vamos a ser ventajistas. Vamos a coger solamente el primer rebote, hasta la zona de resistencia, ¿vale? Pues fijaros que fue un 39%. ¿Vale? Esta otra vez que aquí tocó y rebotó al alza, podemos ser ventajistas y decir, venga, un 50% desde la mecha. No, pero es que estaba desde aquí, desde el cuerpo. Era solamente un 33%. Esta otra vez que hizo lo mismo, el rebote que hizo, ¿vale? Desde la mecha, hoy va, un 27%, sin irnos más adelante, ¿vale? Y desde los cuerpos, pues solamente un 17 y pico por ciento. Y así suma y sigue. Entonces, con cake, estaros atentos, ¿vale? Yo lo digo para el que le guste. Porque igual que te marca los largos, te marca también bastante bien los cortos. Fijaros, toque abajo. Esto, bueno, podríamos tomarlo por una resistencia, no es capaz de pasar un máximo anterior, ¿vale? Pero bueno, no vamos a verlo. Una oportunidad. Fijaros la oportunidad que fue este toque. Y el cataplón que pegó. Pues sin irnos a las mechas, ese cataplón hasta que tocó abajo, a cuerpos, estamos hablando de un 60% en cortos. Igual que esta subida fue muy buena, un 50%, la caída después de que tocó, ¿vale? Tocó aquí, luego fue un poquito más arriba, pero bueno, tocó aquí. Pam, 25%. A la baja. Ya no digo que te vengas aquí, pero aunque te vengas al 50% de RSI, pues te estás sacando un 18, un 20%. Entonces, bueno, lo digo porque hay que especializarse en algunos valores. Y bueno, pues Kike es uno que creo que es bastante interesante y que va a tener que bastante decir a lo largo del próximo bull market que haya. Library Decades, 31%. Cada vez que toca los 0,1 o 0, esta vez ha sido 0,90. ¡Bum! Otra vez para arriba. O sea, tiene gaps de, porque tiene poca liquidez, pero oye, pero la realidad es esa, es que ahí está. Cirica, un 2 y pico. Vamos a ver cómo están, quiénes son los perdedores. CTSI, CFX, One Earth, un 10%. Lina Rose y Matrix, 8 y pico por ciento. Fed, Perjuve. Hay unos cuantos ya aquí bastante chunguillos. Phantom, 7%. Bueno, dicen, van a bajar malas alco. Yo digo la verdad, yo digo lo que pienso y oye, pues ahí está. Siguen cayendo. ¿Cuánto lleva, por ejemplo, Phantom? ¿Cuánto lleva de caída aquí? Lleva ya, pues un 22%. Lleva el doble que Bitcoin. Y eso es Phantom. Algunas llevan un poquito más. ¿Qué tenemos en el lado positivo? Para no volvernos tampoco locos. Es Badger, los Lightning Gates, evidentemente. IDX, está bien. FIAR, 425. Bueno, VR también por aquí. Zílica. Una emperatriz de FIU. Llegó, tocó la resistencia, otra vez a la zona de soporte. Como es lógico. De momento ha hecho mínimos ascendentes y vuelvo de antes. Tenemos toda esta zona desde aquí, otro máximo ascendente. Ahora hace un retroceso a ver si es capaz de hacer un máximo ascendente que nos indicaría llegar al siguiente punto de pivote y resistencia importante. Pero estaría muy, muy bien, porque tenemos ahí otro 20% al alza. Ceres por aquí, BNB. Hay algunos, los pre-search, incluso, bueno, los pre-search ya han bajado de los 0.75. Y decían, oye, es que mantenerse por encima de esta zona era complicado, pero aún así ahí está en ella. A ver si viene a la línea de tendencia. Y a partir de ahí, bueno, pues podemos hacer otro tramo al alza. O lo que haga, de igual. Esto es para más largo plazo. Por supuesto, además de ese dinero gratis, ¿qué más queremos? Y bueno, vamos a ir a ver aquí, en este otro que tengo aquí, los cortos de Bitcoin. Que bueno, siguen acumulándose muy cerca de la línea de ruptura, que es importante. No es que se vaya a hundir el mundo, pero a partir de este punto, de ese momento, sí que va a hacer un punch bastante importante. Y a ver una acumulación y una presión fuerte sobre los cortos, ¿vale? Pero desde el momento, pues sigue manteniéndose dentro de la misma zona. Aquí acumulando, ¿vale? Pam, 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 pam. En el momento de romper esta zona y haga una vela un poco larga, es donde vienen los problemas, ¿vale? Bien, dicho esto, no me enrollo más. Mañana tendremos un par de vídeos bastante interesantes. Así que, de momento, a observar, a seguir viendo en qué puntos poder hacer una compra. Ahora, creo que la zona de 26,790, zona de apoyo, 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 en esta zona, puede ser la zona de parada. Estos cuatro horas en diario, para mí, la media de 50 es súper importante. Y está en la misma zona, ya lo dije ayer y antes de ayer. Creo que es la zona clave, vamos a marcarla, ¿vale? Evidentemente, cualquier pérdida de estas zonas, pues nos llevaría a la zona del soporte natural. Que está en la zona de 24,5, 25, donde podríamos, bueno, pues ya cargar, cargar pilas de verdad. También, dentro de ese margen, depende de la horizontalidad que tenga la caída. Si es muy vertical o si empieza a hacer tonterías, tenemos la línea de tendencia, ¿vale? De mínimos, toque, toque, ¿vale? Va a esa zona. Así que, bueno, tenerla muy en cuenta. Y, chicos y chicas, como digo siempre, invertir con mucha cautela, guardar liquidez, para cuando vengan estas oportunidades que llegar, llegan. Y, por supuesto, que la paciencia os acompañe. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Gracias por ver el video.